Y a propósito de que los dominicanos este domingo estuvimos celebrando el Día del Ser Más Especial, el Día de las Madres, vamos a conversar ahora en la pizarra con la tía Emma sobre los tipos de madres. Hola, bienvenida. Bienvenida. Es amarillo, espectacular. Espectacular, porque Rosa me dijo, la semana pasada arrancamos el tema y ella se quedó, no, 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 pero tiene que haber más madres, porque como nosotras de madres y nosotras las latinas, tenemos también ese otro sazón, así como ayer se gozó, porque déjame decirte, yo como madre, yo gocé un montón, o sea, mis hijos se desbordaron, mi esposo. Pero es que usted no necesita mucho, porque tiene un carácter que es dado a eso, a la alegría, al gozo, a pasarla bien. Y déjame decirte que voy a hablar de un tipo de madre muy particular, y voy a hablar de mi mamá. Sí, mi mamá, que es la madre olvidadiza, la madre despistada, porque tenemos todo tipo de madres. Entonces mi mamá era la que salía a buscarme al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con la intención de recogerme a las seis de la tarde, pero se paraba en una ferretería, compraba algo que era importante para ella y se devolvía para mi casa. Y ustedes dirán, pero ella se le olvidó. ¿Qué pasó con Emma, entonces? Porque ahí es que te voy. Esa madre olvidadiza, que es una madre que está sobrecargada, nueve hijos, ya tú sabes, saber dónde está cada muchacho, para dónde lo llevo, a quién recogí, a quién no recogí. Entonces esa madre sobrecargada, en muchas ocasiones, puede dejar olvidada a una hija como yo, y tú decir, pero tú te traumatizaste. Yo cogía mucha cuerda en un momento de la vida, porque de verdad, sí, a mí me quillaba que ella se le olvidara. ¿Cómo va a ser que solo había dos hembres en mi casa, que ayer no le hacía falta yo? No, lo que pasa es que esa madre sobrecargada puede tener dificultades para acordarse, dónde hacer las cosas, y hay que también tomar en cuenta, tenerle paciencia a esa mamá. Y esa mamá necesita coger un break, necesita coger un momento de yo. ¿Por qué el momento de yo? Porque si esa madre sobrecargada no lo hace, los hijos pueden llegar a sentirse olvidados o maltratados. O tener ese momento en el día para ella, concentrarse, organizarse, poner en orden sus prioridades, y entonces poder dedicarle ese tiempo a los niños. Oye, desconectarse. Todo eso que tú estás diciendo la cargaba más, era desconectarse, irse para el salón, o irse para la ferretería una hora, porque lo de mi mamá es ferretería. Hay mujeres que les gustan los salones y mi mamá les gusta la ferretería. ¿Te parece que estaba arreglando algo en la casa? Todo el tiempo, o arreglando el carro, la nevera, la estufa. No te preocupes, mi mamá es de ferretería. También están ese tipo de madres como quejosas, que siempre les duele algo, que tienen un dolor de cabeza, que les duele la espalda, y como que todas las cosas las somatizan. Mira, la mamá clínica, tú le puedes poner ese nombre, la mamá clínica. Ay, me duele la cabeza. Mírame el favor, resuelve con lo que hay que hacer, porque es que yo no puedo. Ahora, es una mamá clínica y a la vez es una mamá que está diciendo, yo no soy capaz. Y esa madre tiene que tener mucho cuidado, porque todo el tiempo estar enfocada en que me duele algo, en que yo no me siento bien, en que, ay, resuelve tú que yo no puedo. Es una madre que le está diciendo a los hijos que no tiene autoridad. Es una madre que le está diciendo a los hijos, lo que vamos a estar a cargo soy yo. Ahora, eso significa, en la buena y en la mala, yo estar a cargo. Entonces, a veces, esa madre, cuando no se respeta a sí mismo, a sí misma, diciendo, espérate un momentico, yo me siento mal, yo estoy cansada, ¿qué? Si esa madre todo el tiempo le cede el poder a los hijos, o le cede el poder a la persona que ayuda en la casa, o le cede el poder al padre, es una madre que no le está mostrando a sus hijos, y mucho menos a sus hijas. Espérate, ante situaciones de dificultad, yo puedo sacar de adentro y echar para adelante. Esa fortaleza de carácter que necesitan los hijos para sentirse protegidos. También hay madres que son muy abarcadoras, que tienen una energía increíble, y que de repente ellas lo saben todo y hablan mucho, y cuando llegan los niños con sus amiguitos a una reunión, ellas se roban el show, el momento, y los niños se sientan así como pequeñitos, porque la madre tiene esa personalidad tan avasallante, y tiene tanta energía tan desbordante. ¿Cómo se llama esa madre? Tú estás hablando de dos madres, que a veces se fusionan, desgraciadamente. Una es la madre yo superior, yo soy la que me lo sé todo. Y no te estoy preguntando, que la que sé soy yo. Y te hace sentir a ti como hijo que la única persona que sabe es ella, y que tú realmente eres el que va a aprender. La situación entre esa madre superior y esa madre prepotente es poco, porque la madre yo superior, que sé lo que hay que hacer, que sé cómo es que hay que hacerlo, que entiendo las cosas bien, llévate de mí, si esa madre no le demuestra a un hijo, yo soy capaz de aprender de ti, léase hablando de la humildad, si esa madre no trabaja con la humildad, esa madre entonces pasa a una madre prepotente, y esa prepotencia es la que muchas veces los hijos se manejan, en especial con aquel que trabaja en la casa, o inclusive con los maestros, porque así como tú me modelas, como yo voy a estar, así mismo yo voy a accionar con uno que esté en lo que yo entiendo, que es una posición menor que yo, la persona que trabaja en la casa, o con quien yo entiendo que mis padres le pagan, por lo cual ella tiene que hacer lo que yo quiera en la escuela. Aprendemos con el ejemplo. Totalmente, igual pasa con una madre, que muchas personas la viven, la quieren ser, a veces nos exigen, Scarlett, que seamos así, la madre perfecta, cuando se habla de la madre perfecta, eso es muy triste. Hoy día hay muchas mujeres que quieren jugar a ese rol, digo que quieren jugar porque nadie es perfecto, es muy difícil andar con ese traje 24 horas al día, de que yo lo sé todo, lo puedo todo y todo lo hago bien. Fíjate lo que pasa, es que más que yo lo quiera hacer como madre, muchas madres se sienten que la sociedad le exige, tú tienes que ser perfecta, y lo que pasa con el perfeccionismo, es que genera mucha dificultad en los muchachos sentirse, y si me cometo un error, ay, mucho estrés, mami me va a matar, mucho estrés, mucha ansiedad, en los hijos, si la madre lo tiene, más lo tienen los hijos, porque esa madre cuando es perfeccionista, no quiere que nadie a su alrededor se equivoque, porque al fin y al cabo, mi perfeccionismo, o sea, yo la perfecta, se conecta con tú, el perfecto marido, con tú, mi perfecto hijo, y si uno de ustedes se equivoca, van a recibir, bueno, los infiernos de Dante son poco, para yo decir, pero eso genera mucha duda por parte, en los hijos, de que todo el tiempo, o tú generas dependencia en la madre, de todo el tiempo preguntarle, así es, así es, así es, o una rebeldía total, de nada de lo que tú me digas, yo no voy a hacer caso, lo importante de todo esto, es saber identificar, cuáles son quizás nuestras fallas, nuestros puntos débiles, trabajarlos, y hacerlo desde el amor, tanto de los hijos con los padres, como de los padres, hacia los hijos, y bueno, felicidades una vez más, a todas las madres dominicanas, hermosas, que hacen el mayor esfuerzo cada día, por darle lo mejor a sus hijos, gracias tía Enma, por acompañarnos, por traer toda esa energía bonita, a este estudio de Noticias SIN, y están los contactos de la tía Enma, para que ustedes, se comuniquen con ella, y le hagan cualquier pregunta, nosotros súper felices, de que nos hayan acompañado, durante esa segunda hora del despertador, deseándoles un excelente inicio de semana, será hasta mañana.